Cumbia con muchos maliños Si por ti estoy llorando, por tu amor estoy sufriendo Cuantas veces yo te he dicho, que te quiero con el alma Mira lo que hago yo por ti, mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti, mira me emborracho por tu amor Porque te quiero Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como la tierra tirada en el camino Eres como la cereza que se toma y se bota Eres como la tierra tirada en el camino Eso, tus amores Cumbia con muchos maliños Eso Aquí está, lo nuevo, lo nuevo Una felicidad para todo el mundo Y somos Si por ti estoy llorando, por tu amor estoy sufriendo Cuantas veces yo te he dicho, que te quiero con el alma Mira lo que hago yo por ti, mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti, mira lo que hago yo por tu amor Porque te quiero Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como la tierra tirada en el camino Eres como la cereza que se toma y se bota Eres como la tierra tirada en el camino Mira lo que hago yo por ti, mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti, mira me emborracho por tu amor Porque te quiero Eres como la cerveza que se toma y se bota Eres como la tierra tirada en el camino Eres como la cereza que se toma y se bota Eres como la tierra tirada en el camino Eres como la tierra tirada en el camino Yres como la tierra tirada en el camino Gracias.